Esta nueva vida de Aritxaduriz consiste en sufrir más si cabe que de jugador. El frío de Sevilla apretaba y los 120 minutos de juego se le empezaban a hacer demasiado largos. Pero fue escuchar el silbato de Gil Manzano y devolvernos la fe en el compañerismo. Después de celebrar la Supercopa con los suyos, lo primero que hizo fue consolar a aquellos a los que tantas veces se había enfrentado. Ese abrazo sincero tan necesario de recibir en la derrota. Entonces, mientras todo el Athletic disfrutaba y parecía que la única misión de Aritxaduriz iba a ser la de inmortalizar el momento, apareció el cuerpo técnico para recordarle que esa cadera podría seguir perfectamente jugando. al fútbol. Pero sobre todo para recordarle que una parte de ese título también era suya. Este abrazo con Williams y la insistencia de Morcillo hicieron posible la imagen más deseada. Porque con más de 400 partidos de rojiblanco, el bueno de Aritxaduriz se merecía un homenaje como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!